El DF es una ciudad ejemplar en cuanto a derechos humanos y a no discriminación. ¿Cuál es la opinión de usted? ¿Cómo inició con este trabajo tan importante a favor de la no discriminación? La tarea de la Ciudad de México es permanente, como comentaba yo. Esta ciudad es una ciudad de interculturalidad, es una ciudad en donde muchos pueblos han llegado, donde otras nacionalidades conviven en el día a día y donde se ha demostrado además que los mexicanos de acá de la Ciudad de México sabemos dar la bienvenida a los que vienen de otras tierras. Así es que en congruencia con ello habría que dar una protección a estas personas. Y la protección tiene que estar plasmada en una ley, así que mucho fue ese impulso y mucho fue ese espíritu. ¿Y qué fue lo que hicieron mal, por ejemplo, en otras ciudades como en París para que hubiera este odio tan fuerte? Yo creo que es algo que siempre se debe trabajar con mucho cuidado, que hay que buscar que la palabra no tenga nunca arengas que vayan a ser contraproducentes. Entonces, me parece que todos los hombres y todas las mujeres tienen la posibilidad de construir juntos un mejor porvenir, sin diferenciación de razones. Ahora, otro foco importante de la discriminación son las redes sociales. ¿Ustedes piensan hacer algo al respecto en nuestra ciudad? Yo creo que ahí hay una toma de conciencia muy importante de las personas y habrá que estar impulsando y promoviendo esa toma de conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.